No eres solo un mutante, Donnie. Eres mi mutante. Así es, la abril de esta versión. Es Furrita. Buenas noches, soy su querido Robot Shaman Bot. Y hoy les traigo la mejor versión de las tortugas ninjas, la del 2012. Esa donde por fin las tortugas parecen adolescentes por primera vez. Con más drama que La Rosa de Guadalupe y más telenovela que Betty la Fea. Con tantas parejas tortugohumanos que en su versión Z-Chipuden, los protagonistas podrían ser puros híbridos. En esta versión, Splinter será un simple ser humano, bueno para las patadas en el hocico. Quien perdió a su esposa e hija a manos del malvado destructor. El único recuerdo que le quedó de su familia fueron cuatro tiernas tortuguitas. Tanto estas como él fueron víctimas de luz, el moco radiactivo, transformando a los cinco en mutantes. Con esto los muchachos se transformaron en su nueva familia. Oh, ellos se enfrentarán a los villanos de esta serie, destructor, líder del clan del pie y sus lacayos. Los músculos del equipo serán Sever y el mismísimo Chuck Norris, quienes después se convertirán en los primeros mutantes malvados. Hey, ¿dónde está mi puerquito y rinoceronte? El científico loco de la organización será Baxter Stockman, por lejos el personaje más sufrido de la franquicia de las tortugas ninjas. Espero que esta vez lo traten mejor que a su versión del 2003. El segundo grupo de villanos serán los Krank, los cerebros marcianitos que quieren conquistar la tierra por medio de una invasión extraterrestre, abriendo un portal para invocar al tecnódromo. Su base secreta super tecnológica, esa misma que en la caricatura original, fue destruida un millón de veces. Tanto Shredder como los Krank tendrán una muy conveniente alianza para conquistar la tierra, aunque secretamente se quieran eliminar los unos a los otros. Por último tenemos a Brillo Neal, la estrella de esta primera temporada, quien ahora está chiquita y también es un adolescente como las tortugas. Esto permitirá que nazca el romance entre ella y Donatello, quien será muy proactivo en esta serie, intentando tener citas con ella cada vez que se pueda. Aunque a veces será demasiado efusivo, que inclusive dará miedo. La pobre Abril ha perdido a su padre, Kirby O'Neal, víctima de un secuestro por parte de los Krank. Las tortugas se unirán a la muchacha para salvar a su padre, al mismo tiempo que intentan descubrir el maquiavélico plan de los cerebritos para conquistar el mundo. Así pasan volando los primeros tres episodios y llegamos al 14, donde todo cambia porque la serie se pone buena. O más bien, aún más buena, llega la semilla de la discordia, caray, una ninja del clan del pie, discípula del mismísimo destructor, quien quiere llevar a Leonardo a lo oscurito, es decir, al lado oscuro, diciéndole no te aburres de ser tan bueno, ¿acaso no quieres hacer maldades? Entonces Leonardo va con Splinter y le dice que se aburrió de ser el líder y quiere divertirse. Los hermanos descubren que Leo estaba lleno de oxitocina, de amor, por culpa de caray, por lo que le hablan amablemente. ¿Acaso eres tonto? ¿Te gusta ser tonto? ¿Acaso eres imbé? Leo sale llorando como buen drama de adolescentes, respondiendo, ¿ustedes no la conocen? ¡Ella es buena! Bueno, eso cambiaría cuando caray invita a Leo a robarse una katana de un museo. Es ahí cuando el muchacho descubre que sus hermanos tal vez tenían razón, había actuado como un completo imbé... Ah, pero te perdonamos Leo, el amor es lo más lindo que hay. Leo, aunque sigue enamorado, decide alejarse por ahora, así que su relación queda en veremos. Luego de que Abril se ha secuestrada varias veces por los clank, los muchachos empiezan a pensar que tal vez los cerebritos quieren algo más con ella que con su padre. Ah, no me digas, así que la entrenan para que se vuelva una kunoichi, una ninja de la aldea de la hoja. Dato curioso, Alondra Hidalgo es la misma actriz de voz que le da vida a tanto a Abril como a Hinata. Like por ese datazo freaky, es así como Abril gana su primera herramienta ninja, un abanico bien afilado. La convirtieron en Kitana. En el episodio número 20 la invasión Crank inicia y tanto las tortugas como el clan de la pata no son suficientes para detenerlos. Decidiendo unirse porque el enemigo de mi enemigo madruga más temprano. El vínculo de esta relación será la mismísima cara con Leonardo, con la muchacha diciendo que está muy feliz por su unión, que esto podría cambiar las cosas. De hecho podemos ver que la ninja empieza a sentir cositas por Leo. Pero allí estarían los hermanos de Leonardo para arruinar nuestra telenovela, porque quieren hacer la cochina traición. Diciéndole a Leo que luego de que exterminen a los Crank, traicionarán a Karai y a Destructor, ya que esta será su mejor oportunidad para vencerlo. Leo dice que sí, pero... Antes de llevar a cabo la inmunda traición, le dice a Karai de que se venga a lo clarito, uuuh. Es decir, al lado bueno de la historia. Pero ella responde que no puede, ya que Destructor es su padre. Oh oh. Manso de Ramón se está armando. Vaya tremendo suegro también. Luego de la primera derrota de los Crank, el equipo descubre que su plan es contaminar el agua con mutágeno, para convertir a todos sus habitantes en mutantes. Químico que es sumamente ácido y acabaría con toda la vida en la tierra. Abril es empapada por este líquido por accidente, descubriendo que es inmune a este. Chon chon chon. Destructor también se da cuenta que Abril es clave en esta temporada, así que manda a Karai a secuestrarla. Pero ella estaba preparada gracias a su entrenamiento como Kunoichi. Pero su técnica secreta será la misma que usó Henry Cavill contra Ben Affleck. Cuando Abril hiciera que Karai recordara a su madre. ¡Y perdí a mi madre! ¿Qué? ¿Perdiste a tu madre? Se anotaron un Marta. Con esto logra escapar y se preparan para el combate final. Donatello finalmente descubre el paradero del padre de Abril. Y va a rescatarlo completamente solo para hacerse el galán. Ah, nuevamente el amor volviendo a la gente estúpida. Nah, pero qué lindo es el amor. Ya sea de pareja o de padre e hija. Porque después de 24 capítulos, Abril y su padre Kirby se reúnen. Los Crank comienzan a abrir un super portal por donde entrará finalmente el tecnódromo. Obligando al equipo a ir directo a la base de los marcianeques. Bueno, al menos las tortugas de Abril ya que la rata no quiere. Cosa que le hace anotar a Abril. Porque tiene toda la razón del mundo. Pero el ratón aún así se rehúsa. No tengo que darle explicaciones a una niña. Mmm, muy madura esa respuesta a una muchachita por parte de un maestro ninja. O un adulto. Destructor descubre que la rata se arratonó. Y secuestran a Abril de nuevo. Amenazando que la eliminará. Si no viene hacia él para terminar de una vez por todas con sus diferencias. Durante este tremendo combate. Es donde se suelta la mayor revelación de cualquier dramón. Destructor había eliminado a la familia de Splinter por celos. Ya que estaba enamorado de su esposa. Y no solo aquello. La hija del ratón estaba viva. Y era la mismísima caray. Ay, no puedo con tanta telenovela. Es tanto el dramón. Que esta revelación opaca por completo a las otras subtramas. Como las tortugas peleando con los Crank. Y Abril combatiendo a la mismísima Crank Suprema. Quien cuando está a punto de revelar una revelación reveladora sobre Abril. El combate termina. Y todos vuelven a la casa a celebrar. Con Splinter ocultando la verdad sobre Caray a sus hijos. Porque se ha convertido en el suegro de Leonardo. ¿Qué pasará en la siguiente temporada? Pues continuemos de una vez. En la segunda temporada. Las tortugas van a exterminar lo último que queda de los Crank. Pero por error. Liberan un poderoso mutágeno por toda la ciudad. El cual convertirá un sinnúmero de personas y animales en mutantes. Incluyendo al padre de Abril. Quien se ha convertido en Batman. O más bien en Man Bat. Abril acaba de encontrar a su papi. Y ya se separaron otra vez. Creo que Abril será el personaje sufrido de esta serie. Las tortugas dicen. Upsi. Solo fue un accidente. Pero Abril los manda a la miércoles. Por haber hecho mutar a su padre. O la cochina malagradecida. Solo fue un pequeño error. Abril se aleja de las tortugas. Las cuales son reemplazadas por el jugador de hockey. El mismísimo Casey Jones. Quien está en una situación similar a Abril. Ya que ha perdido a su padre y hermanita. Por culpa de los Crank. Por eso se disfraza por las noches de Jason. Para combatir a los malvados. Es así como empezará una linda relación entre los dos. Que siempre está en la delgada línea de amistad y el amor. Lo que tiene destrozado a Donatello. Ya que solo puede observarla desde las sombras. Como ellos se van acercando. Mientras que él y Abril se van alejando. Adiós a los híbridos. Irónicamente Abril perdonaría a las tortugas. Gracias a Casey. Ya que para hacerse lindo. Le cuenta a Abril una historia con moraleja. La cual es. No te puedes culpar por todo. Ya que hay cosas fuera de tu control. Gracias a este útil consejo. Abril piensa. Vaya creo que fui una cochina desconsiderada. Ya que las tortugas no liberaron el mutágeno intencionalmente. Por lo que aquí viene el abrazo de reconciliación. Más esperado por los amantes de las telenovelas. Hablando de aquello. Aquí empezaría un dramático triángulo amoroso. Entre Casey Jones, Donatello y Abril. Con los muchachos entrando en una competencia. Para ver con quien se queda Abril. Bueno Casey tiene la ventaja por aquello de ser humano. Y tenerla cerca en todo momento durante la escuela. Lo único que evita que se acerque más. Es la nueva amiga de Abril. Algo pesada. Esas que siempre intentan correrle a todos los novios a las amiguis. Pero por otro lado. Tenemos a Donatello. Y su gigantesca cabeza. Que por fin logra encontrar una cura para el mutágeno. Devolviéndole el padre a Abril. De nuevo. Toma esa Casey Jones. Pero el contraataque del Jones. Será hacerse panas con el Rafael. Ya que ambos tienen una personalidad algo conflictiva. Ambos son chicos rebeldes. Uf. ¿A quién elegirá Rafa? ¿La familia o la amistad? Eso lo descubriremos. Tal vez. Más adelante. Porque no solo habría amor en esta temporada. Sino que cosas muy turbinas. Llenas de episodios. Que se balancean entre la delgada línea. De ser apta para todo el público. Y ser un seinen. Como por ejemplo. Cuando un hongo muta por culpa del mutágeno. Convirtiéndolo en el espantapájaros. Cuyas esporas revelan. Los más secretos miedos. De los muchachos. Como el de Casey por las ratas. Donatello por ser rechazado. Y Abril. A la monstruosidad que se había convertido. Su padre. Combustible para pesadillas. En otro capítulo. A un gato le cae mutágeno. Y lo derrite. Convirtiéndolo en un mutante. Que Miguel Ángel decide guardar. En el congelador. En otro turbina capítulo. Aparece una pizza mutante. Que transforma toda la ciudad en zombie. Al comer una de sus rebanadas. Controlandolos mentalmente. Para que vayan a sus hornos. A preparar más pizzas. Hechas de humanos. Uf. Se nos está perdiendo un poco. El público objetivo de esta serie. Ah. Sin embargo. Estos capítulos. No se comparan en nada. Con el que viene. Los crán capturan a Abril. Otra vez. Y descubrimos. Que han usado su ADN. Para crear miles de clones de ella. Se convirtió en rey. Ayannami. Pero estos experimentos. No salieron gratis. Ya que existe algo. Que se conoce. Como los desechos de Abril. Que oh por dios. Y por si fuera poco. Los muchachos. Y la mismísima Abril. Empiezan a eliminar. A los clones. Oh 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 oh. Ya. Aquí sigue. Nos fuimos. A la mierda. Pero ya. Suficiente de turbinés. Al menos por ahora. Porque también tenemos drama. Destructor captura a Splinter. E intenta eliminarlo. Mientras está envenenado. A lo que caray le dice a su padre. ¿Acaso no tienes honor? Si quieres derrotarlo. Debe ser. En óptimas condiciones. Durante un honorable combate. Esto le permite a Splinter escapar. Leonardo vuelve a intentar hacer reaccionar. Al amor de su vida. Diciéndole que Splinter no le hizo nada a su mamá. Sino que fue al revés. Destructor era quien la eliminó. Pero que no se preocupe. Porque aún tiene padre. Aunque sea una rata. Caray. En un inicio no le cree nada. Pero la muchacha empieza a cuestionarse. Si Destructor realmente. Es su verdadero padre. Ya que él no posee. Honor como ella. O sea. Ella se aprovechó de abril. Que apenas había iniciado. Su entrenamiento ninja. Además que tú misma. Fuiste la que envenenó a Splinter. En primer lugar. Pero hey. Lo hizo con gracia. Caray va con Splinter. Y este le muestra. Su foto de querubina. Es ahí cuando Caray dice. Definitivamente. Debo ser yo. Así que te creo. Luego de una convivencia sana. Con sus nuevos hermanos verdes. Caray se da cuenta. Que esta vida miserable. Era todo culpa de Destructor. Por lo que va a enfrentarlo. Siendo capturada por traición. Otra más que se va a pelear sola. Y fracasa. ¿Quién lo diría? Con Splinter quedándose nuevamente. Sin hijita. Destructor utiliza a su propia hija. Como carnada. Suspendiéndola sobre el mutágeno. Para traer a Splinter. A rescatarla. Y así es. Los muchachos van a rescatarla. Pero es demasiado tarde. La chica termina cayendo. Convirtiéndose. En una serpiente mutante. Splinter queda devastado. Pero al parecer Destructor también. Ya que él solo quería decir. Ah, era Bai. Pero nunca planeó convertirla. En mutante. Al final si la quería. Inclusive más. De lo que él mismo creía. La pobre rata. Se quedó sin hija. Otra vez. Orochimaru. ¿Quién ha sufrido más? Abril o Splinter. Déjenlo en comentarios. Tuvimos amor. Cosas turbinas. Y drama. Ahora nos quedan. Los multiversos. Donatello logra crear. Un portal. Hacia la dimensión X. De donde provienen los Crank. Que es una prisión. Para todos los mutantes. Que han derrotado a las tortugas. Durante estas dos temporadas. Y además descubre. Que los portales. No solo sirven para navegar. Por el espacio-tiempo. Sino que también. Por otras realidades alternas. Como la de sus versiones. Ocho enteras. Estos mismos portales. Usaría los Crank. Para su super invasión. En el final de temporada. Abril y su amiga antipática. Están rodeadas de marcianitos. Por lo que no le queda otra salida. Que esconderse. En las alcantarillas. Splinter la reprimenda. Diciendo que. ¿Cómo se le ocurre traer. A una desconocida. A su hogar. Abril le responde. Ah si no es tan pesada. Pero si lo era. Ya que todo este tiempo. Fue el robot de un Crank. ¿A quién se adjudica. El título del espía. Más grande de su especie. Una curiosidad. Es que este cerebrito. Tiene exactamente la misma voz. Que el Crank de la serie. Ocho entera. Insectos inferiores. Inclinense ante el genio. Del Crank superior. Like. Por ese datazo freaky. Habiendo descubierto. La guarida de las tortugas. El Crank espía. Empieza a abrir portales. Dentro de las alcantarillas. Destruyendo la guarida. De los muchachos. Por completo. En su escape. Las tortugas. Se encuentran con destructor. Iniciando un nuevo combate final. De temporada. Rata versus ninja. Con esta siendo derrotada. Cayendo al desagüe. No. Los muchachos confían. En que saben nadar. Y que aparecerá. En un inodoro. En algún lugar. Los muchachos. Dicen que salvarán a la tierra. En nombre de su maestro. Y se construyen. Un mega sword. Para derrotar a la Kank Suprema. Que también se construyó. Su propio messenger. Empezando la pelea final. Por la humanidad. Mientras nos preguntamos. De donde rayos. Las tortugas. Se sacaron. Tremendo armatoste. Da lo mismo. Porque esta temporada. Al igual que la anterior. Está muy buenardas. Nuestros héroes ganan. Y Casey los salva. Atropellando a la Kank Emperatriz. Con la van de Scooby Doo. Como las tortugas. Ya no tienen un lugar. En donde vivir. Se va a donde abril. A su casita del campo. Que utiliza para sus vacaciones. Preparándose para la tercera temporada. La cual finalizaría. Con Karai salvando a Splinter. Que pasará. En la siguiente temporada. Pues descubramoslo. Inmediatamente. Durante los primeros capítulos. Los muchachos descansan. De su estrés postraumático. Producido por la invasión. Y que abril. Se le volvió a perder. Su papá. Otra vez. Nuestros héroes. Se relajan. Dando paseitos por el bosque. Y escribiendo. Pero luego aparece. La mamá de abril. En el sótano de la casa. Diciendo que había sido. Criogenizada por los Crank. Pero al final. Su mamá era falsa. Y aún no sabe dónde está. Tremendo bite. Bueno. Y volvemos a los paseitos. Por el bosque. Hasta que las tortugas dicen suficiente de paz. Quiero acción. Y se van a entrenar místicamente al bosque. Peleando con sus enemigos pasados. Y demonios interiores. Mientras que Casey y abril. Pasarán días solos en la cabaña. Lo siento donatello. Pero perdiste. O sea. Dos adolescentes hormonales. Totalmente solos. En una cabaña. En medio de la nada. F por el muchacho. Aunque abril igual. Le da algo de esperanza. A la pobre tortuga. Soy solo. Un mutante. No eres solo un mutante doni. Eres mi mutante. Luego de terminado el entrenamiento. Se dirigen a la ciudad. Para recuperarla de los Crank. Al menos los que quedaban. Dándose cuenta que Destructor. Ha tomado control de la ciudad de Nueva York. Nuevamente. Pero con nuevos lacayos. Rock Steady y Vivob. Quien ahora está espíritiflautico. Por alguna razón. Pero hey. Son nostalgia. Los muchachos se reencuentran con su padre. Y este les cuenta. Que ha sido salvado. Por caray. Reafirmando que aún hay esperanza para ella. Ah. Y ahí viene Abril. A reencontrarse con su padre. Otra vez. Como que se pierde un poco la emoción. La tercera vez que sucede. Las tortugas deben derrotar a los Crank. Otra vez. Ya que han empezado a abducir gente. Y planean bombardear la tierra. Con un misil de super mutágeno. Así es. Todo es más grande en esta temporada. Ah no. Ahí va el tecnódromo. Nuevamente siendo destruido. Otra vez. Ah. Como en la caricatura ochentera. Han vuelto a escapar. Aunque si la batalla estuvo bastante épica. Ya que le pedirán ayuda a todos los mutantes que habían conocido en la serie. Y que estaban encerrados en la prisión de la dimensión X. Con los Crank destruidos definitivamente. Aparentemente. Destructor decide recuperar la ciudad. Con un nuevo maligno plan. Controlar la mente de todos los mutantes. Durante esta saga. Karai viene a despedirse de las tortugas. Ya que su mente se está perdiendo. En su forma mutante. Y no sabe cuánto tiempo más. Podrá recordarlas. Así que les dice adiós definitivamente. Antes de que su mente se consuma. Destructor salvaría su mente. Pero a cambio implantaría un gusano en su cerebro. El cual era el bichito que estaba utilizando para controlar las demás mentes. ¡Guácala! Volvemos a lo turbina. Haciendo que Karai se vuelva malvada nuevamente. Reseteando su personaje. Y su relación con las tortugas. A la primera temporada. Pero no hay nada que el amor y el poder de la amistad. No puedan conquistar. Así que después de unos encontronazos. Karai logra expulsar el bicharraco. Devolviendo su relación a las tortugas. A como estaba durante la segunda temporada. Repeticiones de eventos. Cosas que se resetean. Señal inequívoca que los guionistas empiezan a quedar sin ideas. Solo faltan los viajes en el tiempo. Oh bueno, aquí están. De la nada aparece René. Asistente del maestro del tiempo. Quien con su cetro del tiempo. Puede viajar en el tiempo. A donde se le dé la gana. Venía huyendo de Savanti. Quien también quiere poseer el cetro. Hey, como en la versión del 2003. Ya soy todo un experto en la franquicia. Durante el combate contra Savanti. Las cosas se complican. Y las tortugas son teletransportadas. 16 años al pasado. Donde se llevaba a cabo la telenovela. Entre Destructor, Splinter y su esposa Shen. Con la muchacha teniendo dudas. De a que hombre va a elegir. Como no vieron volver al futuro. Las tortugas interfieren en el evento cósmico. Haciendo que Shen gire sus ojitos hacia Destructor. Por lo que las tortugas nunca nacerán. Las tortugas logran que sus padres se besen. En el baile del encantamiento bajo el mar. Arreglando la línea de tiempo. René los devuelve a su época. Y les dice. Que no se preocupen. Que ellos no alteraron nada. Siempre habían sido parte del evento. Tremenda paradoja. Llegamos al final de temporada. Y oh por dios. Que final. Llegan los Triceratops a la tierra. Otros marcianitos que buscan venganza contra los Crank. Ya que ellos le disolvieron el planeta. Usando un agujero negro. Así es. Tenemos ahora una doble invasión. Como final de temporada. Todo es más grande en esta temporada. Aparece al Phil. Un Crank perteneciente a un grupo rebelde de su especie. Que desea salvar a los humanos. Los Utrón, Destructor y las Tortugas. Se unirán en la batalla más épica. Para salvar a la tierra. Antes de que los Triceratops. Activen la misma máquina. Que destruyó su planeta. Para destruir a la tierra. Junto a los Cranks. Bueno. Todos sabemos que nuestros héroes. Saldrán victoriosos. No. Cochino traidor. Destructor eliminó a Splinter. Cuando tenía en la guardia baja. Caray. Tenía razón. Su padrastro. Era un cochino sin honor. Pobre ratita. Ganador del premio. Como el personaje más sufrido. De toda la franquicia. Después de Stockman. Del 2003. Claro está. Bueno. Al menos las Tortugas salvaron a la tierra. No. Pero que. Perdieron. Y muestran como millones de almas. Son absorbidas hacia el vacío. Cósmico. Ni Lovecraft se atrevió a tanto. O tal vez sí. Por primera vez. Veo una serie para peques. Donde el guión no está del lado de los personajes. Bueno. Excepto. Que llega un robotito marciano random. A salvarlos. Y por alguna razón. Solo a nuestros héroes. No había tiempo para meter a más gente. Pero hey. Mis felicitaciones a los escritores. Que se atrevieron a tanto. Dándonos un final desolador. Donde a nuestros héroes. Ahora solo les queda. El recuerdo que alguna vez. Fue su hogar. Mientras navegan. Por el interminable cosmos. ¿Qué pasará en la cuarta temporada? No puedo esperar. ¿El robot regresa el tiempo hasta seis meses antes de que esto pasara? ¿Esto le permitirá a las tortugas encontrar la máquina de fabricar agujeros negros antes de que los triceratops lo hagan? ¿Pero qué? Oh hermano la decepción. Nunca me habían baiteado tan fuerte en mi vida. Más encima justifican este guionazo sacado del asterisco. Diciendo que ahora sí que sí. No pueden fracasar. Porque solamente se puede devolver el tiempo una vez. Este truco solo se puede hacer una vez. Con ese nivel no me espero mucho de esta temporada. Pero veamos si me equivoco. Ojalá me equivoque. Porque esta serie estaba siendo épica. El deber de los muchachos es encontrar las tres partes que conforman la máquina creadora de agujeros negros. Antes de que los triceratops la capturen. La ubicación de estos tres artefactos es revelada por los líderes de la facción rebelde de los U-Tron. Realmente no importa mucho el viaje. Ya que al final los triceratops se terminan robando todas las partes que logran conseguir las tortugas. Así que a nuestros héroes no les queda otra que volver a la tierra. Exactamente donde se encontraban al final de la tercera temporada. Antes de partir a la misión final. El robotito les revela. Que él trabajaba para los triceratops. Cuando era humano. Y cuando fue atacado por los dinos. Tuvo que descargar su mente al cuerpo del robotín. Pero la revelación más grande. Es su confesión sobre que él había sido el creador de la máquina de los agujeros negros. Y más encima lo había hecho solo por el cochino dinero. Es así como el robot se convirtió en la morición. El destructor de mundos. Literalmente. Leonardo quiere puro partirle el hocico. Y con razón. Pero no tienen tiempo para aquello. Ni para venganzas. Ya que deben de tener la bomba de agujeros negros. Cosa que ahora logran por ser dos equipos de tortugas. Además de salvar Splinter del destructor. Todo le sale bien a las tortugas. El robot lleno de arrepentimiento se sacrifica. Y se pega un día de la independencia. Chocando su nave con la de los triceratops. Acabando con los dinosaurios para siempre. El equipo del presente de las tortugas. Viaja con el robotito de la misma línea temporal. Para iniciar su viaje que los llevará al pasado nuevamente. A exactamente el mismo lugar. Al igual que esta temporada. Cuya primera parte no sirvió de absolutamente nada. Excepto la presentación de los Utrón. Que Rafael se ganó una novia salamandra. Que las tortugas viajan a la dimensión. De las caricaturas de 1980. Y el cómico original. Trayéndonos un capítulo lleno de nostalgia. Tremenda desconocida a la serie del 2003. Hablando de nostalgia. El traje espacial de abril. Es una referencia al abril de 1980. Y hablando de abril. Lo último y más importante para la historia. Es que la muchacha consiguió en su viaje. Un misterioso cristal que amplifica sus poderes. Ahora veamos lo que nos ofrece la segunda parte de esta temporada. Abril por fin se gradúa como Kunoichi. Mientras se va volviendo paulatinamente más poderosa. Y más loca por culpa del cristal. Porque el poder corrompe. Y el poder absoluto. Corrompe absolutamente. Mientras tanto Destructor. Ha desaparecido. Ya que está completamente herido. Producto de la última pelea. Por lo que Baxter Stockman. Intenta curarlo con un mutágeno. Los que nos traerá el jefe final. De esta serie. En su ausencia. Karai quiere refundar el clan del pie. Pero desde el lado de la bondad y el honor. Reclutando a nuevas camaradas. Como Shinigami. Una bruja con poderes místicos. Lamentablemente el plan no le resulta mucho. Porque aparece Destructor Mutante. A exterminar todo lo que se le ponga enfrente. El primero en caer. Es Splinter otra vez. Sacrificándose para hacer un doble KO. Al jefe final. Los hermanos piensan que ahora sí que sí. Se nos fue la rata. Porque cayó de una altura de 1500 metros. Me emocionaría. Pero ya ha pasado tantas veces. De hecho lo único que le pasó. Es que se le rompió la pata. Donatello se da cuenta. Que el cristal está afectando a Abril. Así que intenta quitárselo para estudiarlo. Pero la muchacha se devuelve en Gollum. Negándose a que le quiten su precioso. Terminando de convertirse en Super Saiyajin. Saliendo a la ciudad. A eliminar la maldad que habita en las calles. La que quedaba. Después de todas estas temporadas. Resulta que el cristal. Estaba siendo poseído por una entidad cósmica. Cuyo trabajo es limpiar el universo de la maldad. Y para eso se estaba aprovechando. De los poderes telepáticos de Abril. Que poseía gracias a los Crank. El enamorado de Donatello. Hace lo más romántico que ha hecho hasta ahora. Intentando salvar a su amor. Pero esta se convierte en el Doctor Manhattan. ¿Y lo convierte en polvo cósmico? La serie se puso turbina. Nuevamente. Luego de su crisis existencial. Abril logra destruir al ente cósmico. Y usa sus poderes mentales amplificados por el cristal. Para traer de nuevo a la vida a Donatello. Así es como Abril se vuelve por lejos. En el personaje más roto del videojuego. Capaz de romper hasta el internet. El único mono más roto que ella es Destructor. Que vuelve otra vez. Ahora con un mutágeno perfeccionado. Por lo que ahora peleará con el 100% de su 100% de poder. Es así como por enésima vez. Comienza la pelea final contra Destructor. Que no otra vez eliminaron a Kenny. Ya ni siquiera me da pena. Si sé que va a revivir. Esperen. ¿Qué? Esta vez sí que sí. ¿Que se nos fue? No puedo creerlo. De hecho el ratón ahora se le aparece a Leonardo. Como espíritu. Diciéndole al muchacho. Que él será el maestro de ahora en adelante. Para que guíe a sus hermanos. Así es como Leonardo va a vengar a su padre. Con nuevamente otra super pelea final. En donde Leonardo por fin. De los porfines. Derrota a Destructor. No creo que pueda revivir ahora. Dándole un cierre final. Al duelo de Leonardo y sus hermanos. Y todos los personajes de esta serie. Dándole una gran despedida. A su maestro. El verdadero protagonista. De la serie. Chemi Mere. Espero que no arruinen este gran cierre. Con otra temporada. Pero por la. Esta versión de las tortugas. Sigue con la maldición. De sus otras series hermanas. De que por culpa de su apabullante éxito. Intentan estirar el chicle. Para estrujar hasta la última gota. Te daré tu caguaponga amigo. Es más. En esta última temporada. La quinta. En el primer arco. Intentarán revivir a Destructor de nuevo. Déjelo descansar en paz. Literalmente. El hechicero dragón. Será el encargado. Ya que él. Es capaz de atraer. A todos los seres del inframundo. A la tierra. Incluyendo nuevamente. Hasta el mismísimo Splinter. Pero al final. El arco no queda en nada. Porque el dragón pierde. Y tanto Destructor como Splinter. Vuelven al mundo. De los fantasmitas. Al menos. Si sirvió. Como una bonita. Despedida final. Entre las tortugas. Y su maestro. El siguiente capítulo de la temporada. Es uno de los más icónicos de la serie. Cuando Splinter le cuenta su historia de origen. A las tortuguitas. Por primera vez. Pero esta vez. De manera completa. Como Splinter salía por las noches. Como buen padre luchón. Para alimentar a sus tortuguitas. Como los protegía de los cranks. Y como terminan encontrando su hogar. En las alcantarillas. Con esta hermosa imagen. Por fin damos final. A esta gran. ¿Cómo que quedan más episodios? En el siguiente arco. Renet lleva a las tortugas. Por un viaje en el tiempo. Para que le ayuden a detener. Nuevamente a Savanti. Quien viaja por distintas épocas. Reclutando a todos los monstruos. De Hotel Transilvania. Como la momia Drácula y Frankenstein. Para hacer un ejército. Y así poder atacar a la tierra. Por favor. Dejen terminar esta épica serie. De manera digna. Aunque debo reconocer. Que las cosas mejorarían. Ya que tenemos un arco de tres episodios. Donde las tortugas se unirían. Al equipo de las tortugas. De la caricatura. Ocho entera. Porque somos destructor. Y cosa granja esponjosa. Se llama hable destructor. La historia no es nada fuera de lo común. Pero está buena. Y llena de nostalgia. Puntos extras. Por conseguir a casi todos los actores. Del doblaje. De la serie original. Donatello. ¿Crees poder encontrar a nuestras contrapartes aquí? Por favor. No necesitamos esos farsales. Antonio es la mejor pizzería. De todas las dimensiones. El siguiente arco. Trata sobre otra invasión. Esta vez en contra de la especie. De las salamandras. Así es. La misma de la novia de Rafael. Luego de una traición. Se reconciliarían. Y la lagartija se quedaría. Definitivamente con Rafael. En la tierra. Uh. Besitos de nariz. El penúltimo arco. Trata sobre que las tortugas. Van a la dimensión de Jojimbo. Un viejo conocido de la franquicia. Que ha tenido un arco. En las dos series anteriores. El cual es un personaje. Con su propio cómic. Ya que los creadores de ambas franquicias. Son amigos. No tiene que ver nada con la historia principal. Pero como side quest. Como misión secundaria. Está muy bien. Además que Jojimbo. Es tremendo personaje infravalorado. De hecho ahora tiene serie en Netflix. Por si quieren conocerlo. Ahora por fin llegamos al arco final. De esta serie. Y debo decir que valió la pena. Tragarme la quinta temporada completa. Solo por este final. Damos tremendo salto al futuro. Uno distópico. Donde después de una masiva explosión de mutágeno. El mundo terminó por completo. Y se convirtió en Mad Max. Donde los humanos ya no existen. Y solo quedan distintas facciones de mutantes. Peleando por la sobrevivencia. La cual se traduce en que el grupo. Obtiene más de la poca agua potable. Que queda en la tierra. Ya que la mayoría está contaminada. Los protagonistas de esta historia. Serán Rafa. Quien ahora está todo viejo y barbón. Siempre había quedado la duda. Si las tortugas se consideraban furros. Ya que no tenían pelo. Pues ahora sabemos científicamente. Que si tienen. También está medio traumado. Debido a los eventos anteriores. En donde todo terminó. Inclusive dice que ya ni siquiera recuerda muy bien. A sus seres queridos del pasado. Como Abril. Y más impresionantemente aún. El mismísimo Splinter. Vaya se puso Zaynen de golpe. Donatello básicamente ahora es un robot. Ya que perdió gran parte de su tortucidad. Durante el evento del fin del mundo. Miguel Ángel se ha convertido en un místico medio trastornado. Que se hace llamar a sí mismo Santa Chalupa. Por último Leonardo. Perdió la vida salvando a sus hermanos. De la explosión. Rafael encuentra una pequeña. Llamada Mirra. Quien tiene tatuado en su brazo. La última esperanza para salvar al mundo. Un tatuaje que muestra la ubicación. Del oasis. Un paraíso donde se encuentra lo último que queda de verde. En este desértico. Y desolado mundo. Lamentablemente todos quieren a Mirra. Para reclamar el oasis para ellos. Por lo que Rafael se tendrá que convertir en Joel o Logan. Para salvar a la muchacha. De un sinfín de facciones. E inclusive. De su propio hermano. Leonardo. Ya que el mutaje no lo trastornó. Y lo puso mamadísimo. Olvidando todo su pasado. Convirtiéndose en el líder de una de las facciones. Siguiendo sin descanso a Mirra. Y a sus hermanos. Sin saberlo. Hasta que ambos mandos chocan. Y Rafael se da cuenta que aquel líder. Había sido Leonardo. Todo este tiempo. Este recupera por fin la memoria. Y junto a sus hermanos. Encuentran el oasis. Gracias al tatuaje de Mirra. Donde vivirán felices. En el último paraíso. Del mundo. Y así termina esta épica historia. Con un final bastante arriesgado. Desolador. Y esperanzador. A partes iguales. Pero por sobre todo. Sumamente satisfactorio. Aunque averiguando por internet. Descubrí que los productores. Dijeron que este final. No era canon. Y transcurría en una dimensión alterna. No. Nos comimos gigantesco bite. Otra vez. Pero da lo mismo. Porque a pesar de sus bajones. E historias cuestionables. Sin lugar a dudas. Los encontramos ante la mejor serie. De las tortugas ninjas. Jamás hechas. Claro que esto podría cambiar. Cuando resumamos Rise of the Ninja Turtles. Deja en comentarios. Si deseas ese resumen. Para tenerlas a todas. Todas las series. Completamente resumidas. Si te ha gustado este video. Me encantaría muchísimo. Que me dejases un me gusta. Y me sigas con campanita y todo. Para que sepas cuando suba. El siguiente video. Puedes seguirme en redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.